Hola amigos cómo están en esta ocasión vamos a salir de viaje o aventura como se le llame estamos exactamente en el puente internacional tenemos un vídeo que hemos grabado con un dron así que voy a juntar en la parte de arriba el vídeo para que puedan ver cómo es este caserío fronterizo con ecuador no bien estamos saliendo ya para hacer un poco la historia de esta zona es una zona fronteriza como indique pero pequeña lo más curioso es de que es una zona fronteriza que no ha crecido si vamos al otro lado al lado ecuatoriano que es macará pues obviamente es una ciudad se podía decir que ha crecido pero en cambio el lado peruano no creció la calidad de vida no es como podrías imaginar se pueden ver ahí la condición de la casa o la calidad de las casas bueno aquí vemos en la escuela y justamente ese detalle en este caserío puente internacional solamente hay inicial y primaria si tienes hijos que van a estudiar la secundaria pues tienes que mandar a cachaquitos donde vamos a llegar para ir a chirino y pues tienes que gastar en tu pasaje no está aproximadamente en el colectivo a 5 a 7 minutos y tenemos aquí un al lado derecho una entrada es a pampa redonda que también pertenece al caserío puente internacional está exactamente a igual a 5 minutos obviamente es trocha pero por este lado es pavimentado aquí se dedican la gran mayoría a la agricultura que es maíz que es plátano este guineo y plátano verde para freír y también lo que es en la agricultura del maíz frejol maracuyá que actualmente están sembrando para poder vender al país vecino que es ecuador no y aquí tenemos ya estamos en la salida del caserío puente internacional con dirección a cachaquitos y se preguntarán por qué esta zona no ha crecido si es una zona de frontera que obviamente debería de haber desarrollo y crecimiento aquí podemos ver un almacén al lado derecho que años anteriores sí pues había una movilización constante de mercancía y si era rentable y actualmente no hay movilización de cargas para el lado ecuatoriano nos comentan que bajó pues rotundamente bajó mucho 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 lo que era antes no aquí está la entrada tina para el lado izquierdo hemos visto el letrero y el detalle porque esta zona de frontera no creció a lo que hemos preguntado un poblador de esta zona y nos comentó de que la zona frontera debería de haber sido en la latina pero no se dio la situación por qué razón porque el dueño en ese entonces de esas tierras era pues un gambonal se podría decir en ese tiempo y no quiso que afectaran sus tierras y cuál fue la alternativa de este señor pues cuando llegaron los ingenieros para hacer el proyecto simplemente les dijo tomen su dinero y por favor les pido de favor que no toquen mis tierras y si quieren hacer vayan al otro lado del cerro y pues por eso es que mandaron a que el puente internacional se desarrolle pues en el lugar donde está actualmente obviamente es un lugar que está entre dos cerros y para crecer no hay pero dónde crecería y justamente cuando viene por primera vez o antes de que venga estuve analizando los datos y pues no parece una zona de frontera pero si ves al otro lado de ecuador obviamente es una ciudad que está en crecimiento en cambio de este lado no y la misma capital de suyo pues no está tan desarrollado pero bueno ahí vamos estamos aquí en el puente de cachaquitos hay un vídeo también voy a dejar en la parte de arriba el vídeo para que puedan ver ustedes vinimos ahí un rato con mi esposa a comer un almuerzo fuera de lo común y estamos llegando ya a cachaquitos cachaquitos un dato es una zona roja uno porque la gran mayoría que viven en esta zona se dedican a la minería informal por esa misma razón aquí un lavadero que está al lado izquierdo es donde siempre lavo la moto porque no hay otros y tenemos al lado derecho la iglesia principal de cachaquitos y lo que les comentaba tenemos aquí el colegio de cachaquitos desde el caserillo puente internacional tienen que venir hasta esta zona estudiar la secundaria claro ahora es más fácil venir porque hay colectivos no imagínense antes supongo que tenía que caminar por medio una a dos horas no así que ya nos estamos acercando aquí al desvío para chirinos aquí se puede ver el letrero dice chirinos y su llana su llana que es para piura no y pues este es el paradero para chirinos ahí podemos ver el letrero que distancia y todo ello así que acompáñenos en esta aventura les dejo con una música y puedan disfrutar de la vista y no les aburro más con muchas letras así que amigos disfruten de este camino y y y y y y y como pueden ver amigos tenemos a un motero agricultor que no se deja pasar bueno tampoco tengo la intención de pasar porque somos dos y la carretera no es tan adecuada amigos este mire estamos ya por llegar a chirinos y aquí tenemos a tres burritos bueno uno de ellos está llevando a su dueño así que amigos es el medio de transporte que aún se utiliza en esta zona yo no me imagino aún cuánto tiempo tiene que recorrer y llevar no es porque no tiene su vehículo bueno amigos hemos llegado aquí inicial no sabíamos para dónde era chirinos y para el lado derecho izquierdo y estábamos confundidos pero creímos que la vía correcta era para el lado derecho así que era un riesgo y nos fuimos para esta ruta por la trocha aquí hay un lugar como tienda o algo así me parece pues imagino que para adentro es chirinos así que vamos a ir un poco despacio no vaya a ser que ponchemos la llanta bueno hasta el momento no hemos tenido ese problema o esa dificultad con la llanta al menos que se dé ahora la oportunidad podemos ver ahí las viviendas me parece que si es chirinos y creo que es podemos ver cómo viven aquí cuál es la característica común de los patios y de las viviendas por lo mismo que es una como un caserío no podemos ver aquí creo que hay una losa deportiva me parece que sí aquí vemos varias motos tiendas y nos pasó el motero imagino que aquí si es chirinos para allá ya no hay más ruta pues bueno pero tenemos que cambiar de camino vamos a ver qué sale y una cama baja ya así que cortamos y seguimos con el viaje porque no estamos seguros y es chirinos bueno no estamos seguros así que vamos a retomar el viaje porque aún hay tiempo la idea es transitar por un buen tiempo así que vamos a darnos media vuelta hacia la izquierda e ir directo vamos a ver a dónde nos lleva según el google maps que hemos consultado es hacia la tina y pues vamos a ir a ver hacia dónde nos lleva esta ruta bien amigos la continuación de este tramo me parece que lo voy a poner en segunda parte para que no sea tan largo el vídeo bueno vamos a ver hasta dónde me llega el tiempo de grabación esta es la iglesia me parece que si es esta la localidad de chirinos no es que me parezca si hace ruta hemos consultado y si es chirinos estoy diciendo hemos visto en el mapa por eso que nos estamos haciendo y hemos visto de que no hay nada o no hay mucho por conocer vemos aquí las casas las viviendas es una característica común por esta zona allí creo que es policía no no es es creo de los servicios de internet es trocha así que vamos vamos a aguantar con la grabación comenten si vivirían en esta zona si tuvieran la oportunidad de tener una casa o no bien creo que el camino es por aquí así que vamos a seguir sigamos y sigamos para la gran 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 y es la ruta No tengo frenos Bueno, es una bajada No tan Tan cargada Así que vamos a bajar Podemos ver que están cercadas Las chaclas, imagino La propiedad con Malla, palos Sí, mira, ya está el letrero Nos indica el lugar latino Y me parece que estaba lavando ropa A la izquierda, no sé si vieron Bueno, vamos a pasar a este puente Que, bueno, no sé cómo se le llame Pero no hay agua, así que Vamos a seguir con la Ruta Bien amigos Esto ha sido por La primera parte del video Vamos a tener una segunda parte Y vamos a Voy a sobrevolar el dron por esta zona Para ver cómo es Desde los cielos Voy a decir, Chirinos Así que vamos a descansar un rato aquí Para hacer esas tomas Y voy a subirlo en la segunda parte De las tomas que vamos a realizar Vamos a descansar en este árbol Porque aquí alguien quiere dormirse Así que Vamos a dejar Reposar a la gentita Bueno amigos, nos vemos Y nos vemos en la segunda parte En la segunda parte del video No lo hago tan largo Para que no sea tan aburrido Así que amigos Suscríbanse Y les espero En este mismo canal Mira, ahí está mi esposita Dice que no ha dormido Así que vamos a dejar Para descansar Nos vemos Hasta la vista amigos Voy a guardar bien mis guantes